...civil apoyo a los aterrones esperanza de vida. Nosotros hemos enfrentado el pagar los boletos de cada niño para que viajen a Jalapa, a los que no se les está proporcionando el apoyo de parte de la Secretaría, pero hoy la situación es diferente. Nuestros niños con cáncer también están en peligro, no porque ellos no se sepan cuidar, no porque los médicos estén haciendo mal su trabajo, los médicos están haciendo un excelente trabajo, están en manos de la doctora Lulú Vega Vega, la doctora Diana Ramírez, excelentes oncólogas pediatras. Es precisamente por el traslado. Yo le pido aquí la intervención a todos, a todos los que tengan que ver con esto, a la doctora Lila de Arce, vamos, traigan la unidad no para cuatro niños, traigan la unidad para los 18 niños, porque no vamos a poner en peligro, no vamos a esperar que haya un caso y que uno de nuestros niños esté contagiado. Al menos yo como presidenta de esta asociación, se los pido y también voy a protegerlos en lo que a nosotros nos tomen. Si es necesario, tendré que, si no resuelve esto la Secretaría de Salud, tendré que tomar cartas en el asunto a través de la Club Roja Mexicana, de aquí de Coatzacoalcos, de la educación Coatzacoalcos, que apoya a estos niños en los traslados cuando la propia Secretaría no lo puede hacer. ¿Algunos niños tienen que ser trasladados cada semana? Algunos niños cada 15 días y algunos cada 20 días, dependiendo del tratamiento que les hicieron de la salud. ¿Esta prevención de trasladados o no, no puede retrasar de alguna manera el tratamiento, poner aún más en riesgo la salud por la misma enfermedad del cáncer? Es por eso que nosotros estamos pidiendo la intervención del Secretario de Salud, del propio gobernador, porque fíjense que cuatro niños toman sus quimioterapias ambulantes de manera anulatórica aquí en Coatzacoalcos. Se había dicho que las quimioterapias no desaparecían de Coatzacoalcos y yo no veo a ninguno de los otros 14 niños en Coatzacoalcos haciéndose sus quimioterapias aquí. Requerimos que a estos niños se les apliquen las quimioterapias aquí en Coatzacoalcos para no estarlos exponiendo a estos viajes. Además de que la influenza es algo muy grave, pero no nos hemos dado que los niños que son inmunodeprimidos, que en el caso de los niños con cáncer, están viajando y están expuestos a cualquier tipo de enfermedad viral. Metidos en un autobús durante siete horas, diez horas, dependiendo de cuántas horas les toca trasladarse, cada semana van a sus quimios y vuelven a regresar a Coatzacoalcos el mismo día. Yo creo que hay que tomar más conciencia. Nos urge ya tener la sala de quimioterapias, nos urge ya tener la gente capacitada. Por alguna razón se ha trazado todo esto, pero yo como presidente de esta asociación les pido a toda la comunidad, se unan con nosotros, requerimos de eso al señor gobernador, que siempre ha protegido a nuestros niños. Adelante, aquí están nuestros niños de Coatzacoalcos en la espera de su protector. ¿No tiene noticias de por qué se ha trazado de esta sala? ¿Para resolver eso? Bueno, al parecer hay otra asociación que dijo que va a poner la sala de quimioterapia, creo que la va a habilitar con muebles. La verdad no sé. Eso creo que le corresponde resolverlo a la doctora Nereida, que es la persona encargada de esto. Nosotros como asociación somos un apoyo para el gobierno, pero no somos los responsables de ello. De hecho, yo hablé con la doctora Nereida el sábado, pero me dijo que el sector francesa es el responsable, a lo que yo me atreví a hablarle a la doctora, a la autóloga de los niños, a Jalapa, para saber cómo podríamos ayudar. Por lo pronto les envió una receta de cebaleo o reducción de un tramo al día. Pues los niños deben de tomar diariamente un consumo de vitamina C. Eso ellos ya lo saben. Los niños en ese centro deben de estar con venidos. El problema de esto es si tienen dinero para comprar sus frutas, si tienen dinero para poderse comprar todo lo demás. Nosotros mañana vamos a ver a nuestros niños y si alguno de ellos requiere del redoxor de cebalín y no lo tienen en la farmacia del medical regional, vamos a contar. Por ejemplo, los niños que tienen la insumida, ¿de esta epidemia que hay de insumida, ¿qué medidas de tomar? ¿Consumir vitamina C? Consumir vitamina C, estar aislados. Ellos de hecho deben de estar aislados, aunque no lo atingan la influenza. Deben de estar consumiendo líquidos normales, cubrirse boca y nariz y tener una técnica de lavado de manos. Hacer uso de su técnica de lavado de manos y ir por lo menos posible en lugares públicos, excepto que sean los consultos. Nosotros de hecho llevábamos a los niños a un paseo del día del niño y lo he suspendido por esta razón. Esta semana todos viajaban por igual al cine, porque no vamos a ir al cine porque es exponer a nuestros niños.